¡Chiquiarte! ¡Buenos días, amigas y amigos! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a dibujar dos flores en una maceta. ¿Están listos? Pues comencemos. Lo primero que hemos hecho ha sido dibujar las flores. Y ahora, a continuación, la maceta. Un pequeño detalle. Y como siempre, a repasar el contorno del dibujo con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa de lo normal. ¡Estupendo! Pues comencemos a colorear. ¡Elija muy bien los colores y manos a la obra! Yo voy a colorear el interior de las flores de color amarillo. Y después, una flor de color azul y la otra de color rosa. Comenzaré por la flor de color azul. ¡Muy bien! Pétalo a pétalo. ¡Ya casi tenemos la flor azul! ¡Muy bien! Y damos paso a colorear la flor rosa. Están quedando unas flores muy bonitas, ¿verdad? Pues ya tenemos la segunda flor. Y ahora vamos a colorear los tallos. Más concretamente, de color verde. Y le toca el turno a la maceta. De color naranja. Y ya para terminar, colorearemos el corazón. De color rojo. Muy bien, así con muchísimo cuidado. ¡Ya casi lo tenemos! Y así, amigas y amigos, es como si dibuja y colorea... ...dos flores en una maceta. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, niños! ¿Les gustaría dibujar y pintar un bonito corejito? ¿Te gustaría? ¡Brillante! Vamos a hacer primero las orejas. Largas y ovaladas. Luego la cabeza es un círculo. Un pequeño mechón de pelo. Ojos circulares con algunas pestañas. Por supuesto, tres a cada lado. Los parches. La nariz. La boca. Ahora el cuerpo. Los brazos. La barriga. La cola. Y los pies. Y las almohadillas por debajo. ¡Perfecto! Oscureciendo el borde. Y listo para pintar. ¡Sí! Vamos a usar un bonito color rosa para la oreja interior. Un bonito conejo rosa y gris. Gris es el exterior. Me encantan estos dos colores. Se ven impresionantes. Ahora un gris claro o plata. El centro de la cara allí con cuidado. Alrededor de la pequeña nariz en la boca. ¡Eso es! Yendo por el gris oscuro. De nuevo a ambos lados. Yendo alrededor de los ojos. ¡Precioso! ¡Eso es todo! Ahora color rosa para la lengua. Y un poco de marrón para la nariz. Y volvamos al color gris claro o plata. Vamos a hacer el cuerpo con los brazos. A ambos lados. Dejando fuera el centro de las patas y la barriga. Luego vamos a volver al rosa para la barriga. Juego con el interior de las orejas. Me encanta este color rosa bebé, ¿no? Y la parte inferior de las patas igual. Gris oscuro. Y la cola. Y ya hemos terminado. Ya está. ¡Qué súper fácil y qué súper bonito! A mí me encantaría tener un conejito. ¿Y a ti? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!